Señoras y señores de telatiroplena.com, nos encontramos con el abogado Miguel Ángel del Río. Gracias por aceptar la invitación de telatiroplena.com. Gracias, Alfredo. Para mí es un gusto estar contigo y con tu amable audiencia. Miguel Ángel del Río, Barranquillero, ¿de qué barrio? Yo soy del barrio... Yo nací en el barrio Paraíso. Después viví, bueno, viví casi toda mi niñez en el barrio Paraíso. Estudié en el Iseo Cervantes, en Barranquilla. Después estuve en el barrio Río Mar, hasta que finalmente me fui a Bogotá, por razones laborales. Pero nací en el barrio Paraíso. Caribeño, de la brisa pegada al rostro, del ruido, de la música, del carnaval, de la salsa, del ajite... Absolutamente, Caribe. Todos los domingos íbamos a la playa con mi papá. El carnaval ha sido para mí un fenómeno absolutamente ligado a mi naturaleza, a la fiesta, pero sobre todo a la cultura, que es para mí lo más satisfactorio de la costa caribe. Pero yo soy un fenómeno caribe. Miguel Ángel, ¿cómo se gana ese protagonismo en una ciudad tan complicada, tan fuerte, tan cerrada por momentos como lo es la capital de Colombia, Bogotá, y llegar a tener una representación muy importante desde el punto de vista de lo jurídico, desde su profesión, y ser hoy relevante a nivel nacional como uno de los mejores abogados? ¿Cómo fue esa vaina? A mí me pasa una cosa, Alfredo, muy curiosa, y es que extrañamente yo me doy a conocer como un abogado nacional. De hecho, mucha gente en el país incluso no me identificaba previamente como barranquillero. Entonces la gente se ha enterado hoy que soy barranquillero por el tema de unas aspiraciones políticas. Yo viví toda mi adolescencia, hice mi universidad aquí, en la CUC, en la Corporación Universitaria de la Costa, donde estudié Derecho, y a partir de ahí ocurrieron una serie de cosas. Las oportunidades laborales se cierran en la costa Caribe, y ese es un fenómeno que a mí siempre me ha parecido complejo, y que debemos deshacerlo además. Una especie de subgrupos y de castas que no permiten que el profesional, en el caso mío, el profesional del Derecho, pueda desarrollar su carrera. Entonces lo que ocurrió fue que me tocó probar suerte en Bogotá, porque repito, se cerraron todas las puertas. Yo hice mi judicatura, por ejemplo, en la cárcel modelo de Barranquillo, y tuve problemas además en la cárcel modelo con esa forma de corrupción que había al interior. Entonces me quedó un sinsabor por relación a mi ejercicio profesional. Y decidí irme para Bogotá a probar suerte, a mirar entonces si en Bogotá existía la posibilidad de desarrollar mi carrera. Siempre quise ser un penalista, siempre. Nunca tuve la menor duda sobre qué área del Derecho me gustaba. Y a partir de ahí entonces empecé a trabajar en Bogotá, y ya en Bogotá, desarrollando mi carrera, me encontré con procesos que en Barranquilla no tenían desarrollo. Y a partir de ahí empecé a tomar casos importantes de la costa norte y casos importantes en Bogotá. Uno de esos casos, que es el asesinato de Óscar Rodríguez, el hijo de Carlos Rodríguez, y dueño de la famosa sastrería GQ, tuvimos una relación importante al principio, y a partir de ahí descubrí que ese proceso tenía algunos elementos oscuros que no permitían el desarrollo. Y ese es el caso que finalmente me eleva por encima de una situación promedio y que se llama hoy, o comúnmente lo conocemos como la Ñeñe Política, que es el descubrimiento que detrás de la financiación de la campaña del presidente Duque había dineros del narcotráfico. Y eso obviamente da una trascendencia a mi carrera importante, y a partir de ahí empieza a definirse una posición mía como penalista a nivel nacional, que me tiene hoy entonces en esta puja entre seguir ejerciendo mi carrera como profesional o dedicarme a la política, cosa que ya está definida evidentemente por la política, porque me parece que el derecho penal tiene un techo. Hay un punto donde uno no puede beneficiar a un número importante de ciudadanos y la política sí lo permite. Ese es, Alfredo, a grandes rasgos, cómo llego yo a tener una trascendencia nacional mucho mayor que la que pude haber tenido en Barranquilla. Y repito, y es una conclusión además para tus televidentes, esa forma del desarrollo profesional en Barranquilla no da lugar a la oportunidad. Aquí hay un monopolio profesional. Y solamente los cercanos a esas familias tradicionales pueden tener acceso. Qué lástima que me haya tocado dar toda la vuelta en el país. Primero, sobresalir por fuera de mi ciudad para poder llegar y representarla como debe hacerse. Se pierde un gran abogado si usted llega a estar en la política y qué aporte se le puede dar desde el punto de vista de Miguel Ángel del Río a tratar de cambiar lo que hoy se encuentra en el aparato jurídico de Colombia. ¿Cómo ve usted ese aparato? ¿Qué puede usted aportarle? ¿Cuáles son las falencias? ¿Son poquitas? ¿Son muchas? Cuéntenos. Mire, el aparato jurídico en Colombia no existe. Existe como subsidiario del Poder Central. Tanto a nivel nacional como a nivel local, la justicia depende necesariamente o de la administración central, del gobierno central o de la administración local. Entonces, una de las grandes luchas que he dado a nivel nacional ha sido buscar la independencia de la justicia frente al poder ejecutivo. Y la costa atlántica no es ajena a ese fenómeno. Aquí, los procesos en fiscalía se mueven en la medida que puedan ser manejados por el gobierno local. ¿Dónde están las investigaciones? O si eso no ocurriera, ¿dónde están las investigaciones, por ejemplo, de los monopolios económicos? ¿Dónde están los procesos penales en contra de la familia Charra? ¿Dónde están los procesos penales en contra de las familias tradicionales de la costa que además han sido acusadas de compra y venta de votos? Porque yo vengo aquí, fundamentalmente al Atlántico, a dar la lucha precisamente por esa hegemonía. Y esa hegemonía, Alfredo, se construye con la compra de votos. Aquí no hay representatividad. Aquí hay un negocio turbio de compra y venta de votos, que no es otra cosa que compra y venta de conciencia. Entonces, el aparato judicial no existe como independencia, sino como fenómeno subsidiario del gobierno local. Y eso hay que acabar. Bueno, entremos en la parte de lo que usted hoy está aspirando. Política. ¿Cómo va a hacer eso? ¿Cómo lo está cocinando? ¿Cuál es su plus? ¿Qué le quiere ofrecer? ¿Va por dónde? ¿Qué pasa? ¿Qué ve? ¿Qué visiona? Ok. Bueno, yo hoy soy precandidato a la Cámara de Representantes por el Atlántico. Aquí hay un trabajo de bases. Aquí hay gente que ha trabajado con relación a la estructura política. Yo soy un representante del Pacto Histórico, específicamente de la Colombia Humana, que es mi partido, hago parte precisamente del Pacto Histórico. Y lo que a mí me interesa es venir a aportar. Entonces, yo no quiero ser ni una imposición de Colombia Humana, yo no quiero ser un dedo señalador que imponga entonces mi criterio y mi nombre por encima de lo que representa la base y la estructura de trabajo del Atlántico. En ese sentido, quiero aspirar a ser representante a la Cámara por el Atlántico porque, más allá de mi representación a nivel nacional, la verdadera lucha, Alfredo, es una lucha por las regiones y desde las regiones. Aquí hay que quitarle el poder a las mafias y a los clanes políticos. Y no es para apropiarnos del poder, es para que simplemente el poder regrese a la ciudadanía. ¿Cuál es mi punto central? Mi punto central es cambiar la modalidad y la dinámica de la política en la costa atlántica. Que la política se haga con conciencia, que la política se haga pensando primero en los ciudadanos. Aquí hay un problema muy grave, muy grave, y es un problema de inseguridad. Y la inseguridad no se resuelve con fuerza. La inseguridad proviene de la desigualdad y eso se construye con inversión social. ¿Cuál es mi proyecto? Mi proyecto aquí es cambiar la práctica política. Establecer un diseño estructurado a la inversión social. A que la gente sienta que en realidad lo que pasa aquí es que se rompió el tejido social. La inseguridad no ocurre porque falten hombres o porque falte fuerza pública. La inseguridad existe porque hay una capa de la sociedad que no tiene acceso a nada. Y la única alternativa es la delincuencia. Y la delincuencia no se ataca precisamente con la fuerza pública, sino con inversión social. Entonces, ¿qué queremos? Separar la justicia del gobierno local. Que las prácticas políticas sean diferentes. Que la gente sienta fundamentalmente que la seguridad no depende necesariamente de la fuerza. Que la gente sienta entonces el apoyo y la representación de un conciudadano que quiere apoyarlos en esa manipulación, en esa extorsión, además de las empresas de servicios públicos. Mire lo que pasa con los servicios públicos. Alfredo, es un desastre. La gente ha sentido históricamente, históricamente, que las empresas de servicios públicos vienen a explotar a la ciudadanía. Y a sacar una tajada. Alguien tiene que responder por eso. El tema del canal del dique. El tema de la seguridad. El tema de la salud, por ejemplo, que es fundamental en la costa atlántica. Entonces, aquí hay un monopolio estético de la ciudad. Pensamos que porque la ciudad se ha desarrollado estéticamente, está creciendo. No. Esto es lo que ha creado una distancia fundamental entre la clase política tradicional y la ciudadanía que nada tiene. Y hoy tiene menos. Porque no es haciendo parques en los barrios como se arregla el tema de la desigualdad. Es invirtiendo en educación. Esa es la verdadera justicia social. Por eso necesitamos que funcionen de manera mancomuneada los poderes públicos locales. Que el Ejecutivo de la costa atlántica no maneje la rama judicial y viceversa. Pero fundamentalmente hacer pedagogía para evitar esa compra criminal del voto y de la conciencia. ¿Desde cuándo comienza usted a hacer el recorrido por el Departamento del Atlántico? ¿Y por qué no mandarse al Senado de la República, ya que usted tiene un buen nombre a nivel nacional? Esa es una muy buena pregunta. Y como yo le decía, Alfredo, el verdadero debate es el debate territorial. El Senado de la República genera un impulso natural desde el punto de vista de la representatividad. Pero la Cámara de Representantes es el fenómeno de las regiones. Y yo lo que hago precisamente es, así como se combate la corrupción desde el poder central, así vengo aquí a combatir la corrupción desde la región. Y la región tiene como máxima representación la Cámara. Por eso a mí me parece que el debate de las regiones y el debate de las Cámaras son fundamentales. El pacto histórico no solamente debe tener representación a nivel nacional. El verdadero desafío del pacto histórico de la Colombia humana y de todas las fuerzas de la costa atlántica está en las regiones. Antioquia, Atlántico, absolutamente. Ese es el verdadero debate. Por eso considero que la Cámara es el mejor escenario para que arranque la carrera política y qué más que haciéndolo directamente desde la casa. La costa atlántica no ha tenido representación, Alfredo. Más allá de que exista, nosotros, y si ustedes hacen una construcción y buscan nombres de representantes de la costa caribe en la Cámara por el Atlántico, no van a encontrar una persona que lo represente. Porque, mire lo que pasa, se compran votos para que lleguen personas anónimas a seguir manteniendo el poder histórico de los clanes y de las mafias políticas. Por eso vengo directamente a Barranquilla. Por eso estoy en el Atlántico, a trabajar directamente con la región y a trabajar directamente con el cambio de conciencia que necesita el departamento. ¿Usted conoce todo el departamento? Lo conozco completo. Y vengo por eso a estar aquí, directamente. Porque he vivido en Bogotá. He mantenido una relación directa con la costa norte. Pero hoy me mudo a Barranquilla precisamente porque tengo que volver a recorrer los territorios de una manera directa. La política no se hace a control remoto y por eso vengo nuevamente a la costa de estar aquí. Para terminar, ¿qué le dice usted a toda la gente? Fundamentalmente que crean en nuevas formas de representación. Que crean que es posible salir del monopolio que tenemos histórico desde el poder y acudir a lo que siempre hemos tenido como costa norte y es diversidad y conciencia. Gracias. 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 Gracias.